Telemundo presenta Hay que detener la sangre, es la savia de la vida, es el río que nos guía Mi amor por ti es más fuerte que su odio, todo su odio es más fráquil que tu amor El único perdón comienza en el olvido Que tus besos me han quemado y por tu vida arde en mi corazón, mi corazón O sea que ese policía te percibió permanentemente Manny, ahí detrás mío, cada segundo, Hugo, Tim, lo tuve ahí como un perro rabioso y lo que quería era mi dinero Y eso que no lo tienes, tío ¿Y se lo quitó? Me lo robaron, los indigentes Pero fíjate la ironía de la vida, Manny Los indigentes me roban el dinero, yo me quedo con la ropa de los indigentes y con esa ropa me escapo Y el dinero se lo llevaron ellos Bueno, así es Y a Pinocho, a Nando Barragán lo encontró por ahí, ¿no? Nando Barragán debe estar haciendo hasta lo imposible por regresar en este momento Ojalá que no vuelva nunca, que lo agarren como un perro Dejemos de hablar de negocios y hagamos negocios El padre vive acá Es un alma de Dios Él no sería capaz de negarle un desayuno a personas como usted durante toda la vida Gracias Bueno, yo me voy a ver si ya se terminó el oficio Cuando termines ahí, entras a este cuarto Te bañas Y ahí en un mueble hay ropa para que te cambies Esa es ropa que nos ha donado la comunidad Gracias Bueno, yo me voy Porque pues a ver si ya se terminó el oficio Y come todo lo que quieras Si quieres más, bien Porque cuando esa gente pasa por esa puerta Vienen y acaban con todo Siga, siga Perdón por lo que voy a hacer Pero necesito salir de esta ciudad como sea Madre ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados Llevo toda una vida preocupada, Narciso Y todavía estoy respirando Quito Magdalena ¿Dónde estaban? Rezando Pero las iglesias no están abiertas toda la noche, ¿no, Narciso? Yo sé No le viste los pies Todos untados de arena Estaban donde la caracola Pidiendo por Hernando y por Arcángel Lo dejo de pensar en la cara que pusieron nuestros papás Cuando nos vieron escapar No podían creer que hubiéramos hecho eso, amor Uy, si por ellos fuera Nos hubieran dado un tiro para llevarnos con ellos, amor Obvio que sí Pero nos van a tener que olvidar Porque no vamos a regresar en... Mucho tiempo Exacto Me da pesar por... Por tu tía y por tu abuela Y de mi parte solo voy a extrañar a Lina Aunque la pobre no haya podido hacer mucho por ayudarme Amor, digamos que Lina es... Un granito de arena en un desierto muy extenso Sí Pobrecita, ¿no? Pobre No me imagino ni siquiera lo que es pensar Vivir con tu tío Manny, ¿sabes? Ha sufrido un montón Pobre Hija Dicen que toda mujer en tu estado siempre debe tener fruta fresca Que es sagrado Gracias Mi amor Y ahora que estamos solas ¿Por qué no me cuentas qué es lo que ese hombre te quería decir? No es fácil lo que estoy viviendo, mamá No es fácil Hija Nada en la vida es fácil ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá ¿Qué harías tú para... Para salvar a tu hijo y al hombre que amas? ¿Qué serías capaz de hacer? Bueno Lo necesario, creo ¿Sin importarte nada? No, eso... Depende Ese es el problema Si no tuvieras tiempo para pensar Si no tuvieras la oportunidad de pensar Si no tuvieras que tomar una decisión terrible y ya ¿Qué harías? No sé Alina Eso que me estás diciendo Suena muy mal Dime Es que ese hombre te hizo Alguna propuesta indecente Yo sé Que él siempre ha estado pendiente de ti Entonces está decidido Vamos a usar todos los nombres y los contactos que tiene los Barragán en la frontera Vamos a dañarle la red Esa no, no la van a perdonar nunca Nunca Pero está buenísima Manny, estás pensando muy bien De verdad Es que lo que estás diciendo es mucho más poderoso que una bomba Porque cuando se termine la tregua los desangramos Textualmente Pero lo que dice Manny Es que los desangremos económicamente también Ahí está ¿Y a quién le vas a dar esa información, tío? A la policía Entregamos los nombres, los álias Los contactos Donde recogen Donde entregan la mercancía Es más Podemos cobrar por esa información Pero para eso Necesitamos un informante Un informante que nos dé siempre, siempre Y que nos diga Dónde es que ellos aterrizan esos aviones Y cuándo es que están llenos Uy, trabajamos en eso No hay problema Tim, te quiero pedir un favor personal Es que Quiero que te vayas a buscar ese policía Que me puso tanto problema ¿Ah, sí? Claro, sí, señor ¿Cómo se llama? Agente Alvarado Estación número 5 Y... Padre Adentro hay Uno de los asistentes al oficio Qué pena, padre Pero me tomé la libertad de traerlo Y darle de comer primero Es que el pobrecito se estaba desmayando, padre ¿Y dónde está? Ay, padre ¿Qué se hizo? Se fue Ay, Dios mío Se fue Se fue, padre Bueno Y obviamente Se cambió de ropa ¿Cómo las cosas así? Ellos ya se escaparon No, no, no No, señor Vamos a dar la última ronda ¿Qué es?